¿Qué es la política de la política? ¿Qué es la política de la política? Y aquí hago un paréntesis. En muchas ocasiones cuando se habla, por ejemplo, de renovar nuestra vida democrática es necesario hacer una reforma de nuestra Constitución. Si queremos, por ejemplo, reducir al máximo el número de aforados y aforadas diputados en el Congreso o en el Senado o en los parlamentos autonómicos. O, por ejemplo, si queremos introducir una medida más que razonable para la política y es que solamente haya dos mandatos a la presidencia del Gobierno. Todo eso necesita una reforma de la Constitución.